El chef José Andrés siempre está donde tiene que estar, en el momento preciso para ayudar en las peores tragedias desde Puerto Rico y Guatemala hasta Japón. Y ahora está luchando para salvar a miles de restaurantes y a sus trabajadores en los Estados Unidos. Y cuando vio la terrible explosión en la capital de Líbano, donde más de 200 personas murieron, empacó sus maletas y viajó hasta el mismo centro del desastre. Desde ahí, pude conversar con él esta semana. José Andrés, gracias por estar aquí con nosotros. Te he estado siguiendo durante toda la pandemia. He visto cómo cocinas con tus hijas. ¿Y en qué momento dado decidiste, me tengo yo personalmente, que ir a Beirut después de la terrible explosión del pasado 4 de agosto? Bueno, World Central Kitchen, como bien sabes, respondemos rápido a las catástrofes. En menos de 36 horas ya teníamos un equipo de World Central Kitchen aquí en Beirut. En 48 ya estábamos distribuyendo comidas. Ya estamos llegando al día de hoy a 50.000 comidas servidas. Tenemos 10 cocinas en el perímetro de lo que fue la zona cero. Y estamos haciendo lo que hacemos siempre, dando de comer a los hospitales que lo necesitan, a diferentes refugiados, a los voluntarios que han salido en masa a ayudar a limpiar la ciudad. A fin de cuentas, a cubrir las necesidades de alimentación allí a quien las necesite. José Andrés, ¿qué has visto en Beirut? Yo, por supuesto, he visto al igual que millones de personas las imágenes, pero estar en persona ahí es otra cosa. ¿Qué viste? ¿Qué estás viendo? Bueno, lo que veo es que sí, que la destrucción es tal como se ve por la televisión. Hoy he podido visitar el hospital de St. George a menos de un kilómetro de lo que fue la explosión en el puerto. El hospital, creemos que simplemente el daño son en los cristales en el exterior. Pude visitar un hospital muy grande y la explosión simplemente lo arrasó absolutamente todo. Nosotros nos tenemos que acordar que tal vez sea la tercera explosión más grande que se ha registrado, incluyendo las dos bombas atómicas. Lo bonito de esto es que ha venido ayuda al masa. Hoy he podido visitar los que ha enviado el pueblo de Jordania, liderado por el rey de Jordania, y donde tienen un campamento y un hospital impresionante. Los marroquíes también han enviado otro hospital de campaña. La gente joven de Beirut ha salido en masa. Lugares que tardarían meses en muchos lugares en ser limpiados. En cuestión de pocos días, la ciudad se empieza a limpiar muchísimo por reconstruir. Que la gente, sobre todo la gente joven, está saliendo en masa a cubrir. Y yo creo que no cubren los gobiernos. En medio de una crisis como esta, una de las cosas más difíciles en medio de la pandemia, por supuesto, es viajar. Tengo mucha curiosidad, José Andrés, ¿cómo viajas de Estados Unidos a Líbano en tan poco tiempo? ¿Cómo fue ese proceso? Muchos de nosotros no podemos viajar. A ver, Jorge, yo ya llevo visitados varios países. En América he estado en más de 20 estados. He visitado muchísimos hospitales. Acuérdate que nosotros comenzamos esta pandemia en Japón, cuando respondimos a la llamada del crucero Princess, para dar de comer a todas las personas que había dentro de ese crucero. Al final, les ayudamos a hacer más de 18.000 comidas al día durante más de un mes. Ahí aprendimos rápidamente que esto no era algo que se iba a quedar solamente en la provincia de Wuhan, en China. Que esto era una cosa del mundo. Y que todos teníamos que empezar a trabajar juntos. Respondimos en California. Nos llamó el gobernador Newson, en Oakland. Ahí rápidamente nos dimos cuenta que nos teníamos que activar, porque esta pandemia iba a empezar, de alguna manera, a romper los sistemas normales. Los restaurantes sabíamos que iban a cerrar, como pasó en Wuhan. Sabíamos que muchos hospitales no iban a poder dar de comer. Por eso empezamos a crear lo más importante. Algo que hice desde comienzo de marzo. Crear el protocolo de salud para cómo proteger a todos los equipos que cocinamos. Y a la vez también cuando llevamos los alimentos a las personas que nos reciben. Sigamos las normas, mantengamos la distancia, lavémonos las manos, llevemos mascarilla. No nos juntemos con gente que no conocemos. Y así podremos ganarle hasta que llegue la vacuna al COVID-19. Déjame terminar con esto. Sacarte brevemente de la crisis que estás viviendo en Líbano. Y quería preguntarte sobre los cientos de restaurantes que han cerrado en Estados Unidos o que están a punto de cerrar. ¿Qué le estás pidiendo al Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué necesitas? Yo en mi caso ya he tenido que cerrar tres restaurantes, cuatro a día de hoy. No hablábamos de cientos, vamos a hablar de miles. Tenemos que pedirle al gobierno algo tan sencillo como lo que le llamamos el Restaurant Act. Que es que aprueben un fondo de 120 mil millones, 120 millones de dólares para que apoyo a los restaurantes, a que puedan estar cubriendo necesidades como el alquiler, como poder tener dinero para adaptarnos a los cambios que el COVID pide, poder estar pagando a los empleados que están en desempleo y que como todavía nos ha pasado en el Congreso unas ayudas, vamos a dejar a miles y miles, cientos de miles de personas en la calle. Pero tenemos una Casa Blanca que por alguna razón que yo no entiendo a comprender no está interesada en que esas leyes se pasen para que simplemente el pueblo americano pueda seguir afrontando esta pandemia sabiendo que el gobierno los está protegiendo. Yo creo que se lo está jugando toda una carta y para ganar el voto de unos pocos está dañando a muchos. José Andrés, gracias por hablar con nosotros. Te dejamos en paz para que puedas seguir atendiendo a tanta gente que te necesita en Líbano. Espero verte muy pronto en uno de tus restaurantes. Estás de sano, Jorge. Te quiero mucho. Gracias por...